¡Hola! Soy Mariel Vela. El día de hoy te presentaré un maquillaje para un disfraz de dragón. Para este maquillaje usaremos una pintura facial a base de agua. Empezamos trazando con pintura verde el contorno de lo que será la cara del dragón. Arriba de cada ceja hacemos un triángulo y los unirá por el centro una pequeña curva. El contorno terminará en la abertura de los labios y de ahí bajará hacia la barba. Rellenamos con el mismo tono de verde dejando libres los párpados. Trazamos los cuernos del dragón con pintura blanca, dos de cada lado y uno en la nariz. Con la misma pintura hacemos los colmillos, tres de cada lado. Y los remarcamos para que se vean muy blancos. Sobre los párpados pondremos pintura amarilla para hacer los ojos del dragón. Con pintura negra y un pincel delgado hacemos el contorno de todo lo blanco. En los laterales de la cara del dragón hacemos pequeñas pinceladas hacia afuera. Y continuamos haciendo los contornos en negro. Si nos equivocamos, fácilmente podemos corregirlo con un cotonete húmedo. En la barba marcamos el contorno de negro y hacemos un pequeño triángulo alargado y dos rayitas a cada lado. Arriba de la nariz hacemos una pequeña curva y hacia abajo vamos haciendo rayitas. Con pintura blanca hacemos rayas entre las rayitas negras. Trazamos la forma de los ojos de color negro y hacemos una línea diagonal en cada ojo. Con pintura roja marcamos el iris del ojo cuidando de no tocar la raya negra. Y ponemos un pequeño punto amarillo y otro blanco en cada ojo. Hacemos unos bigotes de cada lado de la nariz y unas líneas inclinadas y no muy marcadas. Complementamos el disfraz con un traje verde con alas de dragón. Y listo para la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!